La familia Amaya Gutiérrez Mi hijo Samuel, Samuel Amaya Gutiérrez Mi nombre es José Amaya Llevamos 13 años de casados Es un feliz matrimonio Nosotros queremos vivir esta Navidad De una manera feliz, alegre, contenta Con nuestra familia, con nuestros hermanos Con nuestros padres, con nuestros tíos Como tal, el regocijo propio que trae la Navidad Esa felicidad, esa alegría Queremos estar todos bastante alegres Bastante contentos El día como tal, 24 de diciembre Estar en la familia de los abuelos Los abuelos maternos, los abuelos paternos Allí nos entregamos los regalos Hacemos una cena Cantamos, nos divertimos un poco Y nos expresamos esa alegría Esa felicidad, esa amistad Ese cariño que todos vivimos Para nuestra familia El tiempo de la Navidad Es uno de los tiempos más alegres Porque nos permite compartir con cada uno de ellos Y disfrutar en el amor La paz y la tranquilidad Y nosotros como familia Queremos que ustedes También puedan compartir Esos bellos momentos Con los seres que ustedes aman En esta Navidad No solo estamos preparando nuestro corazón Sino también estamos preparando Con alegría nuestra casa Trabajamos juntos Para adornar el árbol Para hacer nuestro pesebre Claro Así fue esta semana Toda la familia En la casa materna En la casa de la abuela Nos reunimos Los tíos Mamá, papá, el niño Para armar el árbol Y fue un evento muy bonito ¿Cierto? Y bueno Y ahorita estamos esperando Con mucho amor Y con mucho cariño Todos nuestros familiares Para poder disfrutar El mejor tiempo de la Navidad En familia La verdad es que Nosotros siempre Nos hemos esmerado Y lo que buscamos siempre Es pasar en estas épocas del año Muy bien con toda la familia Que haya alegría Que haya felicidad Que haya amor Pero lo más importante es No solamente en Navidad Sino durante todo el año Que siempre exista Esa relación de familia Esa amistad Ese corazón alegre Contento De apoyo De colaboración De ayuda mutua Creemos y estamos Plenamente convencidos Que de esta manera Construimos una bonita familia Una familia con valores Con principios Siempre con un objetivo importante Y es que En el seno de la familia En el seno del hogar Siempre esté Dios Esto es sumamente importante Y somos plenamente convencidos de ello Para mí la Navidad No solo es una festividad Sino es la dicha de dar En regalos a las personas De escasos recursos La familia Mario Gutiérrez Y el colegio anglo-hispano Les deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todos los días Y transmitir la alegría De la Navidad Te invitamos a que En esta Navidad Compartas en familia Y llevas la experiencia De la felicidad Y la Navidad Navidad como un mensaje Para todas las familias Vivir en alegría Teniendo en cuenta Que la verdadera alegría Consiste más que en recibir En dar ¡Feliz Navidad! Para todas las familias Hola, mi nombre es el profesor William Cardona Del colegio anglo-hispano Y me encuentro con Santi De grado 11 Queremos invitarlos Para que en este tiempo tan especial En el tiempo de Navidad Celebremos juntos En familia Y en las instituciones educativas Este tiempo tan lindo Donde en familia podemos compartir Es un tiempo especial Para que desde casa Y en las instituciones educativas Hagamos de este tiempo Un tiempo de unión Un tiempo de familia Y un tiempo en el cual Podamos compartir Todos juntos Queremos decirles a todos De manera muy especial ¡Feliz Navidad! Y disfrute este día ¡Pásenla bien! ¡Feliz Navidad!